¿Qué se siente con Topo como fue? ¿Qué era? ¿El 4? Estábamos en el 4, nosotros estábamos terminando la ronda y... ¿Qué era? Un viento en contra, 200 yardas y saqué el híbrido 2 que venía pegando derechito y no sé si vale el híbrido 2, ¿vale? ¿Acá? ¿Sí? Vale todo Pegué el híbrido 2 y agarré un fade, pegó en la loma en el green y la dejé a un metro y medio Como siempre. Espectacular, como siempre No, venía pegando Lo venía pegando bien, lo venía pegando bien cancha larga, así que nada ¿El equipo acompañó o no? El equipo acompañó, ganamos el match ganamos por 4, así que nada vamos a ver si peleamos algo, estamos ahí seguramente algo rajuniemos